saber expresarte con impacto es una de esas habilidades que todas las personas notan en otra persona yo soy Humberto Gutiérrez soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en este espacio en vídeo consejos imagen te voy a platicar cómo expresarte mejor quiero iniciar diciéndote que este tema es un tema que me han solicitado muchísimo en mis redes sociales y miren yo sé que es natural que tengamos la idea que tengamos la intención de expresarnos mejor con nuestros amigos con nuestra familia con nuestra pareja en la escuela en el trabajo vaya es una habilidad que te pones y no te quitas nunca en la vida pero también sé que muchas veces cuando vamos con una persona y queremos expresar todas nuestras ideas se nos borra el cassette y se nos olvida todo lo que teníamos por decir así que he preparado algunas recomendaciones que pueden servirte para expresarte mejor para tener impacto con los demás para estos consejos que te pueden funcionar para que los demás te entiendan empiecen a prestarte atención y se les quede la información que les estás dando así que primera recomendación y primer consejo me lo has escuchado en varios vídeos pero es básico y es vital para esto el primer consejo es domina el tema del que vas a hablar quieres expresarte con esta persona tienes que dominar por completo el tema tienes que tener ejemplos tienes que tener diferentes perspectivas y aristas sobre el mismo tema que vas a tocar tienes que saber cuáles son las posibles objeciones que te pueden hacer tienes que saber que muchas personas van a querer interrumpirte y tienes que dominar esa parte de hecho tengo un vídeo específicamente en donde hablo de esto de cómo hacer para que no te interrumpan si no lo has visto es porque no estás suscrito y no eres miembro del canal así que dale clic a ambos botones entonces tienes que prepararte tienes que tener dominio de tu tema pero saber que te van a querer interrumpir que va a ver diferentes perspectivas que van a juzgar tus argumentos y te van a juzgar a ti al dar esos argumentos así que el primer consejo siempre es el dominio que tienes que tener en el tema segundo consejo y es fundamental orden 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 si tienes que tener orden y estructura mental antes de poder tener orden a la hora de expresarte tienes que ordenar tus ideas aquí en la cabeza antes de acercarte a la presentación antes de pedirle permiso a tus papás para algo antes de presentar ante una junta de trabajo tu proyecto tienes que ordenarlo en tu cabeza el orden tiene que empezar aquí no pretendas tener 20 mil ideas en la cabeza y que solita se vayan ordenando conforme las vas diciendo y mucho menos pretendas que la gente que te escucha las va a ordenar tú eres el responsable de ordenarlas y tienes que hacerlo con cuidado con estructura y con cabeza así que antes de presentar ordena todas tus ideas yo te recomiendo dejarla siempre en tres ideas principales si tú puedes ordenar cualquier tema no importa si hablas una hora 15 minutos o 30 segundos tienes que ordenarlo en tres ideas principales si tú tienes esa estructura mental ya la hiciste y de hecho te confieso todos mis vídeos están estructurados de la misma forma y antes de yo ponerme en frente de ti en frente de la cámara a grabar tengo que ordenar mis ideas de hecho te voy a pasar el tip y es una recomendación real antes de grabar estos vídeos yo anoto todas las ideas que tengo del vídeo en la hoja izquierda de una libreta y en la hoja derecha las priorizó y digo primer consejo es este el segundo consejo es este el tercer consejo es este y ya lo tengo claro de manera tal que cuando te presente yo tenga estructura y entonces tú puedas entender el vídeo dejamos en los comentarios a ver si tú entiendes los vídeos tienes clara cuál es la estructura de los vídeos creo que eso es de lo que se trata tercer consejo el objetivo tienes que tener claro el objetivo que vas a tener a la hora de hacer esa presentación qué quieres que pase con la otra persona cuál es la acción que quieres que tome cuál es la decisión qué quieres que se quede pensando cuando lo expreses esa idea cuál es tu objetivo porque si no tienes un objetivo al hablar y al expresarte entonces no lo hables tienes que tener un objetivo muy claro una intención algo que quieras lograr con la persona a las cuales les estás presentando o a la cual estás presentando o exponiendo tus ideas cuarta recomendación usa ejemplos no hay mejor forma para que te puedas expresar mejor que a través de los ejemplos presentas teóricamente lo que quieres decir y después lo llevas a la práctica si tú revisas mis vídeos en todos utilizó ejemplos en todos te platico una vez me contaron una vez me dijeron hay algunas personas que piensan eso es un ejemplo usa ejemplos me encanta cuando expresas una idea y después le dices mira es como tal es como cuando tal cuando tú tienes la capacidad de expresar es como x que se parece a y entonces la gente te entiende como cuando le dices a alguna persona has visto esta nueva aplicación mira es como uber pero de tal es como el airbnb pero de tal y entonces la gente lo tiene claro te voy a pasar un tip si tú no te puedes poner en no puedes poner en ejemplo lo que estás diciendo entonces ponlo en historias o en películas yo soy muy fan de hacerlo si tú has visto algunos de mis cursos vídeos eres mi alumno en alguna de mis clases o alguna cosa por el estilo sabrás que me encanta usar ejemplo de películas típico que digo es como en esta película en donde se van a una isla y en esa isla solamente hay seis personas de esas seis personas uno es judío uno entonces ya explicas y eso ayuda a que la gente diga ah y entonces se le queda lo que le dijiste de la película y vinculado a tu tema te va a ayudar mucho a expresarte mejor quinta recomendación utiliza tu lenguaje corporal sé que tienes toda la información en tu cabeza y sé que quieres compartirla con mucho impacto así que aprovecha el lenguaje corporal el cuerpo a veces puede expresar más incluso que las palabras no tiene mayor importancia tienen la misma importancia porque ambos canales el verbal y el no verbal corren en paralelo eso lo que tienes que pensar que tienes que expresar con tus manos tienes que expresar con tus gestos tienes que expresar con tu postura respiración volumen tono ritmo todo lo que te he platicado en diferentes vídeos y en diferentes cursos para hablar en público aprovecha tu lenguaje corporal te puede ayudar a comunicar y a proyectar con mucho impacto y sexta recomendación la última que te quiero dejar creo que es una que te va a relajar y es se breve se breve en tus intervenciones se breve cuando tú tienes la capacidad de hablar un tema de 20 minutos en dos minutos quiere decir que tienes una capacidad de concreción muy buena y si yo me tomo dos minutos en decir exactamente lo mismo que 20 y logro el objetivo en dos hazlo en dos no te vayas a 20 hay personas que creen que al expresarse es mejor durar más tiempo y tener la capacidad de alargar y alargar y alargar no es así lo mejor que puedes hacer cuando estás hablando en público cuando estás presentando ante los demás y cuando quieres expresarte mejor es hacerlo a través de la concreción y es una habilidad que muy pocas personas tienen así que te invito a que la empieces a trabajar cuando breve eres mejor cuando breve la gente se queda más fácilmente con la información que tienes hasta aquí las recomendaciones entonces para expresarte mejor para expresarte con mayor impacto ya sabes que a mí me encuentras en todas las redes sociales como Humberto Gutiérrez y como consejos imagen suscríbete a mi canal de youtube a mis dos canales de hecho y dale click a la campanita que te avisa cada vez que subimos un vídeo y si tú eres de ellos que quiere dar un paso más que quiere ser parte de la comunidad de consejos imagen y ser miembro del canal ayudarnos a producir y además obtener grandes beneficios pues te esperamos en la membresía exclusiva de la comunidad de consejos imagen nos vemos la próxima